Hola a todos, ¿cómo están? Soy Horacio Llamas, director deportivo de BásquetMex, estando con ustedes día con día, llevándole consejos, ejercicios y diferentes cosas para pasar este confinamiento de la mejor manera, positivos, enfocados al básquet, pero pueden servir a cualquier otro deporte. El chiste es que estemos ocupados de la manera positiva. Todos los días están con nosotros diferentes invitados, pero regularmente siempre están con nosotros Enrique Zúñiga, que es el director de categorías formativas en SENAR. Está el doctor Luis Carlos Luera, perdón. Está el doctor Luis Carlos Luera, que es el psicólogo deportivo de la Selección Nacional de Balonía Mayor. Está con nosotros Jorge Ocampo, el preparador físico de la Selección Nacional de Balonía Mayor. Y, como todos los jueves, está con nosotros Rebeca Alfoncin, que es la nutrióloga también en nuestra selección. El día de hoy estarán como invitados la coach Tania García, que es de Baja California Sur, que tiene una jugadora también invitada, que es Dania Aceves. Tocaremos diferentes temas con ellas. Y ellas están, las localizamos o nos la recomendaron por parte del presidente de ADEMEBA Baja California Sur, Daniel Palacios Hermida, Mr. Palacios, que le digo yo, que es uno de los encargados del 3-4-3 en todo México. Coach, Tania García, ¿cómo estás? Y Dania, Dania Aceves, ¿cómo están? ¿Cómo le han pasado a ustedes en este confinamiento? ¿Cómo ha sido su transición de la vida que tenían antes, de ir a las canchas, de estar tu coach preparando niñas y niños? Y Dania, tuve el estar entrenando, de estar en la escuela. ¿Cómo les ha ido con esa transición? ¿Cómo se ha adaptado? Pues, bueno, pues la verdad creo que ha sido algo muy difícil tener que estar en casa todo este tiempo tomando las medidas preventivas, pero creo que también me ha servido mucho el estar en casa, el poder estar con mi familia, verlos todos los días, porque normalmente en una rutina diaria no es posible todo esto. Entonces, pues he tomado más, he empezado más a observar también mis, o sea, como jugadora, qué me hace falta, qué tengo y mejorarlo y empezarlo a trabajar y también atender asuntos de escuela y todo eso. Es muy bueno eso que estás comentando, porque sí tenemos que enfocarnos en lo positivo, en las cosas que dejamos de hacer. Pues, Tania, la coach Tania te va a decir, nosotros pues vivíamos muchas de estas cosas cuando estábamos creciendo y después dejas de hacer cosas porque vas a trabajar, porque estás todo el tiempo en la calle, entre comillas, trabajando y haciendo cosas y pierdes todo esto que estábamos viviendo el día con día ahora, como dices, estar con tus papás, estar con tu familia todo el tiempo, hacer cosas que no hacías antes porque ahora tienes el tiempo. Qué bueno que te estás organizando para realizarla día con día. Qué bueno. Tú, coach, ¿cómo lo has pasado? ¿Cómo has hecho la transición? Bueno, pues, antes de nada, quiero agradecerle por la invitación. Es un honor estar con los que yo admiro mucho. Es motivante estar aquí por este medio y que ustedes estén preocupados para mantener activos a los jóvenes y a los niños. Entonces, gracias. Yo, en lo personal, estoy tomando de la mejor manera. Estoy disfrutando lo que es una niña de 11 años. Entonces, casi la mayoría, tengo tres trabajos. Soy entrenadora, soy maestro de educación física. Tengo seis equipos de balontexto y ustedes saben cuánto tiempo se llevan ellos. Entonces, le he estado dedicando ese tiempo muerto. También he estado haciendo actividades que no hacía en casa. Y también, pues, he estado pendiente por vía de WhatsApp o videos de los niños y niñas que yo manejo para que sigan activos. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto y, pues, es excepcional, ¿no? Alguien, cualquier persona, sea hombre o sea mujer, que haga todo lo posible. Y tú, el mantenerte con tres trabajos, estar de arriba para abajo, obviamente, te quita cosas que ahorita tenemos, que es el tiempo para dedicarle, por ejemplo, a tu hija. Y qué bueno que lo estás aprovechando. Ya después se volverá toda la normalidad y se aplicará lo que hemos aprendido ahorita en este momento. Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por también estar haciendo básquet, estar haciendo cosas ahorita en el confinamiento que, pues, nuestras autoridades de salud nos dicen que tenemos que estar guardados para evitar y para bajar el índice de contagio. Gracias también por su tiempo y por estar siempre apoyando el básquetbol, que esta iniciativa de BasketMex es para eso, para todos, para que todas las jugadoras y los jugadores, los papás, los coaches estén viendo cosas nuevas o no tan nuevas, pero de otras personas que pueden servirle y pueden servirle para ideas de lo que puedan hacer ahorita en casa, ¿no? No, nadie inventamos el básquetbol, pero creo que todos, entre todos, podemos apoyarnos para, con esa competencia y esa ayuda mutua a poder mejorar. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar con el doctor Loera, que siempre está con nosotros, que siempre nos trae muchos consejos para iniciar nuestro día, nuestra semana, etcétera, de la mejor manera. Hoy en este jueves 21 de mayo, doctor, ¿qué nos traes el día de hoy? Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Monterrey? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo lo has pasado estos días? ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenida a Coach Dania y bienvenida a Dania. Bien, Horacio, bien, climas cambiantes. Yo creo que como también la situación que estamos viviendo, que ha sido muy cambiante, pero siempre manteniendo el ánimo, manteniendo la actitud para ir enfrentando cada día de la mejor manera. Si te parece, comenzamos con las píldoras. Claro que sí, Doc. Adelante, es tu espacio. Por favor. Perfecto, Horacio. Muchas gracias a todos. Espero que se encuentren bien. Como comentaba Tania, no ha sido fácil. Sin embargo, es importante inclinarse hacia el lado de la oportunidad y es un tema que a continuación vamos a tratar en la píldora del día de hoy. Recuerden que estas píldoras se encuentran en la página de la Universidad Libercuare, que en conjunto con la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, traemos para ustedes el entrenamiento mental diario. Entonces, son emisiones de 10 minutos por píldora. Les recomiendo que vayan y las busquen, ¿no? Y las sigan y adecúen los temas acorde a la circunstancia que ustedes estén viviendo o como se estén sintiendo. Y la del día de hoy tiene que ver con qué deportista quieres ser post-confinamiento, cuarentena o como quieras llamarle. Ya pasamos la etapa en la que la moda o la tendencia ya no es ni moda ni tendencia, ¿no? Ese inicio con la clásica foto de aquí entrenando en casa, aquí cargando los garrafones, ¿no? Aquí con mi familia compartiendo desde casa. Realmente ya estamos en... ya hemos pasado varias semanas y pareciera que ya no estamos... o los deportistas ya no están con el mismo nivel de activación como para subir una foto, como para... evidentemente los estados de ánimo han ido cambiando. Pero que es importante que partamos de esa pregunta, ¿qué deportista queremos ser? En el día a día recuerden que un deportista es integral, no solamente es el área deportiva. Como bien lo comentaba también la coach Tania, muy acertadamente esas relaciones que está ella trabajando desde el punto de vista personal con su familia, ya que muchas veces el día a día o el modo hacer, ¿no? El modo hacer, la rutina, el trabajo, pues no nos permite quizás tener ese tiempo, ¿no? Porque quizás si damos calidad pero la damos de otra forma, ¿no? Ahora nos tenemos que adecuar a que ese modo hacer sea reducido, pero tenemos que seguir siendo y luego entra el modo ser. ¿Qué es lo que quiero ser post-confinamiento? ¿Y qué es lo que puedo tratar de buscar? Como les comentaba, ¿me puedo inclinar hacia el lado de la queja o me puedo inclinar hacia el lado de la oportunidad? ¿El lado de la oportunidad qué nos va a brindar? Ser más flexibles, tener mayor adaptación, también tener mayor autoconocimiento, aprovechar nuestro tiempo que sea efectivo, ser selectivos con la información. Recuerden, no se saturen de información, traten de ser selectos y solamente denle credibilidad o dénse ustedes la posibilidad de tener información que a ustedes les ajuste y obviamente con sus debidas precauciones, ¿no? Construir rutinas, que esto lo hemos venido mencionando píldoras anteriores, ya a esta etapa del confinamiento y de la cuarentena ya hay conductas que nos generaron ciertos hábitos. ¿Qué tan positivos son? Si están siendo negativos, ¿cómo puedo cambiarlos? ¿Aún estás a tiempo? ¿Aún estamos a tiempo? Es importante también la visualización, que también le hemos mencionado muchísimo en distintas píldoras. Significar la actividad a realizar, darle un significado, como les comentaba también píldoras anteriores. No solamente hacerlo porque me toca hacerlo o porque tengo que cumplir, sino porque realmente yo quiero hacerlo y significa para mí que me estoy desarrollando no solo como deportista, sino también como persona. Y qué es lo que puedo controlar y qué no controlo. Tratar de saber qué circunstancias son las que están bajo mi control y cuál es la que no. Y la tarea que les traigo a continuación es, en relación a esa parte del modo ser o del modo hacer, es importante que utilicen su tiempo para poder reinventarse. Entonces, quiero que pongan de toda la cuarentena que llevan, qué deportistas han sido y post-confinamiento, qué áreas de oportunidad tendrían para modificar. ¿Qué te parece, Horacio? Con tiempo suficiente para hacer todo eso, para saber qué cosas creemos que hemos hecho también y qué cosas que creemos que nos falta hacer. Creo que es buen momento para iniciar porque tenemos el tiempo para hacerlo, ¿no? Para darnos ideas y para enfocarnos en eso. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Es un tema muy importante, muy interesante. Perfecto, Horacio. Recuerden que el partido lo ganamos desde casa. El juego lo ganamos desde casa. Tengo que recordar. No, el hashtag es eljuegoganamosdesdecasa y todo por México. Recuerden, las redes sociales, arrobaBasketMex, basket con Q. Y en todas las redes sociales, ahí estamos y pueden vernos. Y también en YouTube pueden ver este programa. Y también la página web es www.basketmex.com. Muchas gracias al doctor Loera por estar con nosotros. Y vamos a pasar ahí cerquita de Monterrey, a Saltillo, donde está la nutrióloga de nuestra selección también, Rebeca Alfonsín. Doctora, ¿cómo estás? Hola, Horacio. Muy bien. ¿Qué tal estás tú? Muy bien. Muchas gracias. Esperando, esperando este jueves para ver qué recomendación nos vas a dar, qué consejos nos vas a dar para que no estemos o sigamos hinchando nuestros cachetes. Hoy viene un súper tema que a lo mejor muchas veces es de los que estamos más desinformados. Entonces, está súper bien para que ellos comiencen a darse cuenta también de otras cosas. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a comenzar. Es todo tuyo el espacio. Adelante, doctora. Muchas gracias, Horacio. Si pueden ponerme la presentación, por favor. Hoy vamos a hablar acerca de la suplementación. Pero antes, si podemos dar la siguiente, por favor. Debemos saber qué es un suplemento y cómo es utilizado. Podemos ver dos partes. Tenemos la parte del complemento, que son productos alimenticios cuyo fin es complementar una dieta normal, una dieta básica, no deportiva. ¿Por qué? Porque a veces, por ciertas necesidades fisiológicas, por más que comamos lo suficiente, la parte de a lo mejor vitaminas, minerales o algún nutriente específico, nos hace falta consumir. Por ejemplo, durante un embarazo, es el ácido fólico, entra como un complemento. Y tenemos la parte del suplemento, que son aquellas que suplen algún alimento, ya sea en un día completo o en algún tipo de alimento específico que a lo mejor no podemos encontrar de una manera sencilla. Si le damos a la siguiente, por favor. ¿Cómo saber si lo necesitamos? Bueno, según Asker Jeukatrup, algo así se pronuncia, tiene un nombre, un apellido muy complicado. Él es un notólogo, es notólogo del Barcelona, pero él hace muchas investigaciones y creó esta pirámide a base de, pues, algunas encuestas que hizo a diversos atletas. La pirámide de la izquierda, que podemos ver, dice que es como los atletas imaginan lo que es una dieta deportiva, donde la base o la parte más importante es la suplementación, después una dieta deportiva y hasta el último una dieta balanceada. Cuando están totalmente erróneas estas ideas, si vemos la parte de la derecha, es como realmente debemos empezar una dieta, que es la parte balanceada, la de diario, una dieta ya específica a lo que platicábamos, tu posición, tu porcentaje, género, cultura, etcétera, pero específicamente a la parte deportiva. Y si vemos que de verdad, por más que comes o sientes que tú ya no puedes comer más, que necesitas todavía más calorías, pero tú te llenas muy rápido, entonces comenzamos a utilizar un suplemento. Pero el suplemento es lo último que vamos a pensar nosotros como notólogos para llegar a obtener todos tus beneficios. Siempre lo principal va a ser la parte de la alimentación. Si le damos a la siguiente. ¿Cómo saber si realmente lo tenemos? Bueno, lo necesitamos. La Sociedad Española de Medicina y el Deporte en el 2019 saca esta tablita y a base de esta tablita tú puedes darte cuenta si realmente lo necesitas o no y entonces en conjunto con tu nutriólogo o tu médico deportivo puedes llegar a tomar una decisión para el suplemento. Obviamente es mucho mejor tomarlo con el nutriólogo porque él conoce tus calorías, tus proporciones, para qué va a ser el suplemento y en qué momento tomarlo, pero en caso de que a lo mejor en el equipo no tengas un contacto cercano, que sea notólogo deportivo, tu médico deportivo puede llegar a ayudarte con esta parte. Ok, la primera pregunta es, ¿hay suficiente comida real? O sea, comida, no sé, una pechuga de pollo, tu taza de verduras, arroz, tostadas, pan, etcétera. ¿No? ¿O sí? Si lo tienes completo, la comida, no necesitas más, estás teniendo beneficios, no lo necesitas. Si ves que de plano la comida te llena, como decíamos, o no alcanzas a hacer comidas por el trabajo, los entrenamientos, el estudio, entonces vamos a la siguiente. ¿Eres mayor de edad? Esta es una pregunta, no, ¿eres mayor de edad? ¿O tu entrenamiento y alimentación es adecuado y tienes claro tus objetivos? Uy, esta pregunta tiene bastantes respuestas. La parte de si eres mayor de edad, ¿por qué? Todavía a los 18, 19 años el cuerpo está terminando de desarrollarse, los hombres incluso tardan un poquito más, pero a partir de los 18, 19, ya podemos llegar a consumir algún alimento, porque es importante, un suplemento. ¿Por qué es importante este punto? Porque muchas veces empezamos los 15, 16 años, la edad de la vanidad, y decimos, ah, pues el coach del gimnasio me recomiendo esto y esto y esto, pero ni siquiera te dijo dosis, cuánto tomarlo, dónde tomarlo, etcétera. Y entonces esto puede llegar a ocasionarnos diversos problemas futuros en la parte corporal y sobre todo en la parte de hígado y riñones, que es donde llegamos a metabolizar todos estos tipos de productos. Por eso no son necesarios en todo el año, ni siquiera cuando eres mayor de edad. Tu entrenamiento y alimentación es adecuado. Muchas veces vas solamente al gimnasio o haces deporte, pero no quieres ir a un lugar específico y te planeas tú solito, pero no tiene nada que ver la una con la otra de la alimentación y todavía mente suplemento, pues en sí nunca vas a ver los resultados. Y tienes un objetivo claro para este tipo de suplemento. Obviamente esa pregunta pues la responde el otólogo o el médico. ¿Ok? Si tienes todo eso y aún así crees que lo necesitas o cumples todos estos puntos, entonces podemos seguir con la siguiente pregunta. ¿Hay evidencia de que es eficaz? ¿Sí o no? Entonces comenzamos con la siguiente pregunta en caso de que la respuesta sea sí. ¿Es seguro y se conocen sus efectos adversos? Hay muchos suplementos chicos en el mercado que vienen contaminados con diferente tipo de sustancias que pueden traernos, según el género, diferentes efectos y aparte en salud puede llegar a ocasionarnos diferente tipo de enfermedades si los consumimos de una manera constante y no nos damos tiempo de que el hígado o el cuerpo se haga como una limpia, entre comillas, sino que termine de sacar todo este producto que en lugar de ser beneficioso sea tóxico para el cuerpo. Seguro que no hay sustancias prohibidas. ¿Por qué prohibidas? Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero a veces como deportistas pues entendemos la parte de que hay marcas que los quieren patrocinar. Entonces esa marca a lo mejor no tiene el sello de que tiene doping free o no está registrada ante la Agencia Mundial Anti-Doping y te sale un positivo y te cancelan cuatro años fuera de las canchas a ti, a tu nutrólogo, a tu psicólogo, a tu médico y a toda persona que estuviera encargada de tu parte del entrenamiento. De ahí, vamos siguiente, si quieren a la siguiente para continuar con la presentación. Hay suplementos que son diferentes según el Instituto Australiano del Deporte y en estas dos es muy importante la A, que pues tengan parte científica, que serían los alimentos, los médicos como multivitamínico y de rendimiento como los vienen en estos ejemplos. Esos puedes tomarlos sin ningún problema. La que sigue, por favor. Nos vamos a la B, que tienen poca evidencia, pero se utilizan base a protocolos. ¿Cómo lo conocemos con la parte de los antioxidantes que nos ayudan después de un entrenamiento que estuvo súper intenso? Entonces comenzamos a comer antioxidantes para que nos ayuna a que el siguiente día no tengamos tanto dolor. La que sigue, por favor. Tenemos, bueno, y también sirven para el sistema inmune. Aminoácidos que los utilizamos como, son más para deportes de muy larga duración que la parte de equipo. Y antioxidantes como vitamina C y E. Le damos a la que sigue, por favor. Tenemos las de tipo C. Estos no tienen ningún tipo de evidencia y no saben si son dañinas o no. Si no los encuentras en los otros grupos, probablemente son dañinas y no necesitas consumir. Le damos a la que sigue, por favor. Y tenemos los de evidencia D, que son los que les decía, son prohibidos por la Agencia Mundial de Antidoping. Y todo esto solamente podés usarlo si tienes alguna enfermedad. Y en este medicamento, esa sustancia viene dentro de la lista de antidoping. Tú lo tienes que anunciar o tu médico lo tiene que dar a conocer para que tú no tengas ningún problema. Si le damos a la que sigue, por favor. Ok. Esta es la Agencia Mundial de Antidoping. Ahí pueden encontrar la parte de las sustancias que están prohibidas y pueden darse una idea de cómo funcionan. Si le damos a la que sigue, por favor. Y el reto de esta semana es un poco más divertido. Vamos a ver una película. Esta la pueden encontrar en Netflix y se llama Icarus. Se trata del caso de doping de los rusos cuando se descubrieron y cómo lo manejaban para que no se dieran cuenta. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque vienen todas las consecuencias que se dieron a partir de eso. No para aprender a que no tengamos como, que no nos descubran, sino para aprender qué consecuencias sale a partir de esta situación que hubo con el gobierno. Y volvemos contigo, Horacio. Muy importante, muy importante. Todo y como dices tú, la película no es tanto para aprender a hacer trampa porque siempre al tramposo lo atrapan. Exactamente. Y al final, si somos honestos con nosotros mismos, no vamos a estar totalmente contentos con el trabajo que hicimos si hicimos alguna trampa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por todos estos consejos y muy útiles. Y que todos los niños ya comienzan a recibir lluvia de que tomen esto o aquello para salir mejor. Y que más que sepan la información de la mano tuya, de la mano de una nutrióloga que está siempre alrededor de atletas olímpicos, de atletas del mejor nivel. Y que sepan que si no se hacen las cosas como se deben, tendrán problemas. Creo que los caminos cortos o el acortar caminos nunca ha sido bueno. No, nunca. Bueno, te doy muchas gracias, doctora Rebeca Alfonsín, por estar con nosotros. Y recuerda, el juego lo ganamos desde casa. Gracias. Nos vemos, Horacio. Mucho gusto. Gracias. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias a la siguiente semana. Y ahora, nos vamos a ir cerca también, puro norte, puro norte del día de hoy. Nos vamos con Jorge Ocampo, que es el preparador físico de nuestra Selección Nacional Baronil Mayor. Está con nosotros día con día, ayudándonos para los ejercicios y consejos que nos sirven para estar siempre activos, siempre listos y de la manera correcta. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Ya casi llega el viernes. Estamos en jueves. Listos para el viernes, según esto que el cuerpo lo sabe. Pero bueno, a estar concentrados en lo que tenemos que hacer. Estar concentrados en hacer cosas positivas. Exactamente. Exactamente, Horacio. Bueno, creemos que cada vez está más cerca el regreso. No bajar la guardia. Mantenerlos igual, ¿no? Hasta que las autoridades y la situación mejoren. Sí, sí. ¿Cómo viste la cápsula de la doctora Rebeca que es acerca de suplementación? Creo que va de la mano contigo también por eso, ¿no? Porque hay muchos, muchos, no puedo decirle preparadores físicos o que se llamen, que a lo mejor dan consejos erróneos o a lo mejor dan consejos de lo que les sirvió a cada uno de nosotros o de ellos. Y a veces no le funciona a otras personas, que a veces lo hacen de la mejor manera. Pero sabemos que si no acudas con alguien profesional que te haga los exámenes que te tenga que hacer, es muy probable que no tenga los mismos resultados. Claro. Fíjate que digo, es algo desgraciadamente más común de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Mucha gente, dependiendo de la etapa de desarrollo donde se encuentren, normalmente está buscando la cápsula mágica, el ejercicio mágico, el entrenamiento mágico y demás. Cuando en realidad, tú lo has dicho, ¿no? La gente que hace caminos cortos, que hace trampa, normalmente no le va bien. O sea, lo podemos saber, ¿no? No hay caminos cortos. Exacto. No hay caminos cortos porque a fin de si eres honesto contigo mismo, no vas a estar satisfecho con que lo hiciste o no lo hiciste de la mejor manera o de la manera correcta o de la manera que pudiste hacerlo, pero que sea la correcta, ¿no? Sin hacer trampas. Entonces, pues, es algo que siempre lo he predicado porque me lo enseñaron mis papás desde muy chiquito, que no era lo mismo, que no era lo mismo, si tenías que hacer trampa, no valía ese récord, ese logro. Entonces, sí, tienes que ser muy honesto contigo mismo para hacer las cosas así, ordenado para que las cosas las hagas de la manera correcta, correcta para que al final estés satisfecho. Lo hice lo mejor posible, me preparé lo mejor posible y en realidad no lo logré, pero di todo lo de mí. Eso es lo mejor que puede pasarte. Exacto, 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 exacto. Sí, así es, mi Simón. Pero bueno, pero bueno, vamos a, tenemos a alguien de invitada, ¿no? Sí, tenemos invitados de California Sur. Te digo que ahora es el programa de Puro Norte. Dania, ¿cómo estás? Es Dania, él es Jorge Ocampo, preparador físico de nuestra selección mayor, varonil. Está ella y está el coach Tania García. Están a tu disposición. Creo que a la que te vas a lastimar, no mentiras, a poner activa esta Dania y te dejo el espacio para que comiencen. Adelante, Jorge. Ya quedó, ya está. Gracias, gracias. Un abrazo. Dania, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Muy bien, muy bien, aquí en casa. Hola. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Platícanos, ¿has estado haciendo algún trabajo físico? Sí, claro. He estado teniendo actividades que me mandan mis profes y pues las he estado realizando aquí en casa. Ok, perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Y en cuanto a básquetbol, ¿has estado haciendo algo? ¿Quieres sacar una canasta por ahí o no? Sí, pues hicimos un intento de canasta aquí en mi casa. Entonces, para estar soltando el brazo y he estado trabajando bote y todo eso. Qué padre, qué bueno, qué bueno. Bueno, recuerda que la mayoría estamos así, no tenemos en casa los implementos adecuados, ¿no? Entonces, tratamos de hacer con lo que tengamos, ¿verdad? De adaptarnos, claro. Bueno, exactamente. Bueno, te voy a pedir, porfa, si tuvieras algún cinturón por ahí o algo. Mira, yo tengo aquí la correa de mi perro, mira. Y esto lo voy a usar, ¿ok? Ok. Vamos a, esta es una secuencia, esta semana estamos tocando algunos puntos de lo más importante que debiera llevar una activación o calentamiento, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a activar el sistema nervioso central y periférico a través de actividades de equilibrio, propriocepción y demás, ¿ok? ¿Te parece? Sí, ahí comenzamos. Entonces, vámonos arriba, porfa. Vámonos arriba. Vas a colocar, vas a pisar el cinturón. De esta forma, muy bien. ¿Ok? Y vas a intentar alejarlo de tu cuerpo lo más que puedas. Y trata de mantener el equilibrio. Ok. Sosténlo. Cuenta, ahí van a contar 10 segundos. Vamos, Dania. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Hazte un poquito más para atrás, Dania, y lo hacemos con la otra pierna. Súper. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, perfecto. Cambio de pierna. Vamos a llevarlo ahora al frente, Dania. Ok. Lo más que puedas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cambio. La izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Excelente. Ahora, la misma dinámica, pero vamos a llevar hacia atrás lo que puedas extender la pierna. Ok. Hacia atrás. Vamos a ver si te alcanza el... El cinturón. Si te alcanza el cinturón, exacto. Ok. Si te alcanza el cinturón, si lo hacemos sin cinturón. Ok. Venga. Hacia atrás. Eso. Ok. Venga, no te preocupes. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Ahora vamos a hacer... Vamos a componer un esfuerzo más. Extiendes. Y hacia atrás. Ok. Dale. Trata. Hacemos diez también. Extiende. Y hacia atrás. Uno. Se complica. Venga. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cinco. Nueve. Venga, dale. Tres. Tres. Cambio. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Muy bien, Dania. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bien. Perfecto. Vámonos ahora a uno un poquito más complejo. Colocas tu mano en esta posición. Trata de extender la pierna de atrás lo más que puedas. Y hacemos una rotación lo que puedas. Ok. Dale. Uno. Regreso. Equilibrio. Dos. Eso. Tres. Bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Descansa un poquito y cambio. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto, Tania, muy bien. ¿Qué percibes? ¿Cómo te sientes? Estoy trabajando, o sea, estirando mi espalda, mi centro. Entonces, sí me siente mucho. Ok. ¿De sensación? ¿Ya estás un poquito sudada o te falta un poquito? Poquito, poquito. Muy bien. Siguiente, un ejercicio más. Ok. Sencillo. Normalmente le llamamos cariocas, ¿no? Muy sencillo. Cruzo, bajo, toco y regreso. Ok. Cruzo, bajo, toco y regreso. ¿Y esa se llama una doblega? Ok. Uno. Eso. Así intercambio. Dos. Muy bien, sí. Tienes. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Súper. Y último. Vamos con el último, ¿ok? Muy sencillo. Cruzo las piernas. Voy a bajar, toco y arriba. Uno. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto, Dania. Muy bien. Listo, mi estimado Horacio. Espero que Enrique lo haya hecho como lo invitamos. Debe estar listo y sin aliento ahorita con oxígeno, con la máscara de oxígeno. Oye, Jorge, muchas gracias. Ya está lista, ya está lista Dania para su sección con su coach. Exactamente. Como siempre, ¿no? Diferentes cosas para que todos tengan un arsenal de los ejercicios que puedan hacer en el momento en que quieran. No tienen excusas de no saber qué hacer. Muchas gracias otra vez porque te mando un abrazo. Nos vemos el día de mañana. Claro que sí. Ya mañana es viernes. Ya quedó. Un abrazo. Nos vemos. Bye, Dania. Mucho gusto. Ganemos el juego desde casa, que es el hashtag. Dania, quédate aquí con nosotros porque vamos a ya comenzar con la sección contigo y con tu coach, Tania García, que vamos a platicarles solo rápido en dónde se encuentran ustedes ahorita. Están en Baja California Sur, pero creo que están en Los Cabos. ¿Dónde están? Yo ahorita me encuentro en La Paz. En La Paz. Muy bien. A gusto. Tranquilo en La Paz. Coach, ¿tú dónde estás? En San José del Cabo. Saludos. Esta es San José del Cabo. Tengo una prima y en La Paz también vivió allá mi hermano. Muy bonitos recuerdos. Y pues te dejo ya el espacio para ti, coach, para que nos den. Recuerda que tenemos bien poquito tiempo que nos permiten y queremos aprovecharlos al máximo. Adelante. Gracias, Horacio. Vamos a empezar, Dania. Vamos a hacer ejercicios de reforzar el equilibrio y puertas de apoyo. Por favor, hazte para lo más que puedas hacia atrás. Ya vuelve a esconder el cinturón con el que te pegaban. Se lo escondiste a tu papá. Por si lo hace mal. Exacto. Bien. El primer ejercicio que vamos a hacer es con zancada diagonal y vamos a mover el balón de lado a lado. Listo. Recuerda que tienes que contar o hablar para que se enfoque la cámara contigo, Dania. Vuelve a empezar, por favor. Dania, vamos a hacerlo detenido. Primero vamos a encontrar el equilibrio y ya luego de ahí vamos a ir cambiando el ritmo. Primero lo vamos a hacer detenido. Ok. ¿Cuántas veces quieren? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Vamos a aumentar el ritmo, Dania. Ok. ¿Cuándo no cambias el control del cuerpo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Dania, la zancada hay que tratar de hacerla más amplia. ¿La puedes hacer más amplia? Sí, pues me voy a ir un poco más para atrás. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Ahora vamos a hacer zancada hacia enfrente y vamos a hacer superman, brazos estirados, extendidos, balón enfrente y la pierna hacia atrás sin flexionar rodillas. Ok. Uno, dos. Bien. Vuelvelo hacia atrás de nuevo. Hazlo lento para que encuentres el equilibrio del cuerpo. Ok. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer saltando. Ok. Uno, dos, tres. Muy bien. Bien. Ahora vamos a hacer zancada, dos zancadas. Vamos a hacer la parada a un solo tiempo. Posición fundamental. Vamos a mover el dorso hacia los costados. Y de ahí vamos a buscar la amplitud del cuerpo hacia arriba. Ok. Te faltó el movimiento de tronco. Ah, ok. Ok. Va de nuevo. Bien. Hazlo de nuevo. Hay que, Dania, Dania, hay que no hacer tanto ruido cuando caigo para que amortigua el pie y no te lastimas las rodillas. ¿Vale? Y extiende más la pierna. Ok. Ahora vamos a hacerlo otra vez, pero cuando vayas a comenzar, por favor, habla para que se vaya la cámara contigo. Ok. Está bien el ejercicio y cómo te están corrigiendo, pero habla, espera un segundo, habla fuerte para que se vaya contigo la cámara, se termine. Y en eso ya puedes, coach, hacer las correcciones. Y decirle, tú puedes decirle también, cuenta, inicio, a ella que diga, va, una, dos, tres, y comience a hacerlo, como quieran. Ok. Cuenta, Dania, fuerte. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vuelvelo a hacer para ver si se enfoca la cámara contigo. Cuenta fuerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, Dania, en este ejercicio, ¿qué mejorarías? Creo que la postura en el momento cuando quedó en el primer tiempo, que voy hacia arriba, tratar de corregir el brazo, la mecánica con la que subo el balón. Y también te puedo ayudar un poquito, no caer con las piernas a la altura del hombro, así, exacto, un poquito abierto, pasado del hombro para que tengas el balance cuando caes. Porque a veces no puedes tirar, porque alguien viene de defensa y hace la pinta, pero estás en esa posición fundamental que es abajo. Entonces, sí, haces muy bien todos los movimientos y las progresiones que se hicieron muy bien. Cuando caes, bájate un poquito más, baja el trasero para que tengas ese balance y de ahí puedes hacer todo lo que quieres. De ahí puedes levantarte y tirar, de ahí puedes hacer una pinta, puedes pasar y cortar, pero ya estás en esa posición. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, Dania, ahora vas a hacer saltos hacia enfrente con un solo pie y de ahí vas a llevar la rodilla a un ángulo recto y vas a levantar el balón como si fueras a tirar. Ok. Bien, búscale tu equilibrio, búscale tu equilibrio primero. Ahora sí cuenta. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, ahora vamos a trabajar sobre una línea ahí de los cuadros que tengas en casa de tu piso. Y vamos a trabajar piernas alternadas sin tocar la línea explosiva. Bueno, primero la vamos a hacer a bajo ritmo. Luego de ahí vamos a dar un bote hacia enfrente y la amenaza de tiro. Ok. Hazlo de nuevo. Ok, ahora lo puedes hacer con cambio de dirección. Ok. También tenemos a Enrique Zúñiga para si quieres preguntarle algo o alguna opinión que tenga él. Él es el director de las categorías formativas para que tú puedas hacer las preguntas o como quieras hacerle coche para que no se te olvide. Bien, Enrique, por si nos quieres ayudar en las posturas que está haciendo aquí Dania. Hola, Dania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dania. Hola. Muy bien, estoy viendo desde el principio muy activas, desde que inició el calentamiento, muy bien, muy buenas posturas. Este, no, todo está perfecto. Nada más a lo mejor lo que sería el ejercicio que estaba haciendo anterior, el primero que hizo, mantenerse agarrado, lo que buscábamos, que si usted es más agachada que tienes ahí, tienes que hacer el ejercicio hasta que vaya a hacer la punta de tiro, hasta que vaya a hacer la punta de tiro, hasta que vaya a hacer la punta de tiro, levanta el balón, hasta entonces mantente agachada siempre. Y una cosa más, entonces ahí trata de estar más en puntas, porque de repente, como si ponemos nosotros el talón en el mismo momento, hay que estar siempre, tratar de mantener siempre en una posición cómoda, ética, lista para arrancar hacia cualquier lado, pero te ahorraría medio segundo si te mantienes en puntas. Sería lo único nada más que yo agregaría, lo demás está excelente. Y son ejemplos muy buenos, este, coach Daniel, buenos para mantener los fundamentos de un buen arranque ofensivo. Felicidades, muy, muy buen trabajo. Ok, gracias Enrique. Dania, vamos a trabajar. Bien, ahora piernas juntas. Bueno, a la altura de los hombros, piernas, vamos a saltar en forma paralela, hacia enfrente y hacia atrás. Y vamos a hacer tres saltos, y luego de ahí vamos a hacer cien saltos moviendo la cadera. Y de ahí volvemos a hacer el mismo ejercicio, sin perder el equilibrio. Igual con botes de enfrente. Sí. Ok. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Lo vamos a trabajar más explosiva las piernas, más rápido las piernas. Bien. La parada, la parada, espérate, la parada cuando caiga, busca el equilibrio. Antes de hacer cualquier movimiento, hay que buscar el equilibrio. Y ya luego de ahí, lo haces a cualquier lado que tú decidas, derecho o izquierdo, con cambio de dirección. Cuenta. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La vista, Dani, estás bajando. Y fíjate en la punta de los pies. Es muy importante que no metas la punta de los pies, tampoco la saques. Tienen que estar en forma paralela. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Ahora lo podemos hacer el mismo ejercicio, pero ahora con amenaza de tiro, llevando la rodilla hacia arriba. Ok. Métele más velocidad. Ok. A las piernas. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Arriba de la rodilla. Arriba de la rodilla. Arriba de la rodilla. Eso. Bien. Ok. Ahora lo vamos, vamos a hacerlo desplazando, desplazando de lado a lado. ¿Está? Sí. Moviéndonos de lado a lado. Y puedes hacer tú cualquier trabajo de bote. Cualquier trabajo de bote hacia el frente, como si tuviera un rival. Cualquier. ¿Seis? ¿Igual? Sí. O pon la combinación que tú gustes. Va de nuevo, mucho bote. Tienes que hacer nomás un bote o dos botes para quitarte el contrincante y así poder generar un pase o un tiro. O seguir botando. Hacia el frente. Tienes, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Ay. Tengo una amenaza. Aquí con el bote. Está bien, está bien. No te preocupes. Va a pasar cosas así, pero como te dice la costaña, cada bote tienes que utilizarlo para hacer algo. Si haces un bote y no vas a ningún lado o no provocas algo de la defensa, puede considerarse como un bote que no tenías que hacerlo. Cada bote tiene que ser para lograr algo. Lograr que se mueva la defensa para recuperarte tú y atacar o atacar de una. Por eso es posición fundamental, agachada y avanzar con los botes. Ok. Entonces, lo repito de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero de nuevo. Hace más para atrás. Cambia metralleta, moviéndote de lado a lado. Cambia metralleta. Está bien, está desvaloso. son las cosas que tenemos en casa tenemos eso y eso es con lo que tenemos que lidiar que esté resbaloso, que no haya mucho espacio entonces con lo que tienes ahí no te preocupes, haz el movimiento te equivoca y lo haces otra vez no te preocupes, ya vamos a terminar queda como un minuto o menos ok, una, dos uno, dos tres, cuatro cinco, seis bien bien, Horacio o Enrique, algo que le gustaran agregar yo en lo personal lo veo muy bien, muy bien muy buenos fundamentos tienes Dania a lo mejor, bueno no lo estás haciendo pero solamente recordar a la gente que nos está viendo ahí como le estás haciendo a ella cuando ya lo dominas hay que aumentar la velocidad si hay que hacerlo más rápido, más rápido el chiste es que tú te acostumbres tu cuerpo te acostumbra hacerlo siempre a esa velocidad de ahí en más lo demás yo lo veo perfectamente muy bien trabajado muy bien vemos 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 lo que dice Enrique esto es fundamental ya cuando programas a tu cerebro y a tu cuerpo a saber hacer las cosas es aumentarle la dificultad poco a poco más y más y más y siempre va a haber alguna algún techo más alto pero eso es lo bueno no conformarse y siempre tratar de hacerlo lo mejor ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy les agradezco a las dos muchísimo coach muchas gracias Dania muchas gracias yo sé que las contactamos a ustedes por medio del presidente de Medo California Sur Daniel Palacios Hermida que le agradezco mucho a Mr. Palacios por contactarnos con ustedes y que estén aquí que que donen un poquito de su tiempo para que toda la gente de toda la república sepa que en todos lados están trabajando se está haciendo cosas para para el bien de todos los basquetbolistas muchas gracias coach Tania García muchas gracias Horacio muchas gracias Enrique es es un honor la verdad estar aquí por este medio con ustedes y también les quiero agradecer al profe Daniel Palacios que fue mi maestro y pues adelante hay que seguir trabajando y con la mejor actitud muchas gracias 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 Dania muchas gracias un saludo a la familia sigue entrenando duro sigue igualmente en la escuela queremos tener todos queremos tener todos gracias Enrique gracias por estar con nosotros muchas gracias a todos al doctor Loera a la doctora Alfonsín a Jorge que están con nosotros todos los días muchas gracias a todos ustedes nos vemos el día de mañana gracias y buen provecho hasta veo adiós gracias adiós chau chau